A ver, la desidia, la absoluta incapacidad, absoluta, de poder hacer equipos. Si antes fue Ana Vega y Pierre Figari y tal, bueno, ya la culpa no puede ser de Ana Vega y Pierre Figari. O sea, ¿quién se rodea de Miki Torres, del hermanito, de Nanoguerra García, del gordo Rafa? O sea, Milano Sacaya, todo es buena gente, o sea, haces un almuerzo y te vacilas con él. Galarrete es mi pata, pero tú armas un equipo para ganar. No es vamos a competir y jugar al Zenzhen. O sea, no es Yudi jugando a Yaxx con sus amigas, ¿no es cierto? No es Yudi paseándose en Pequepeque, en Tocache, no es Yudi moteando con sus patas. O sea, no es Quique yendo al concierto de Soda Estéreo en Lima, no, no, no. Vamos a ver a Dakiur, ¿no?, que viene y nadie sabía. Vamos a ver Indochina, que la gente fue a ver Indochina y no sabía hablar de este francés. No, no es así. No, no vamos a la Feria y el Hogar a escuchar Héctor Lavó. Viene Celia, no, no, eso no es así. Estás compitiendo en unas elecciones presidenciales, ya pues por tercera vez. Pero no se ocuparon ni se preocuparon, ni en la primera ni en la segunda vuelta, de tener un equipo mínimo. No me van a venir a mí a decir que la gente que tiene se rompe, son cultos, finos, sensibles, y se te tocan flauta como PPK y, no sé, y escuchan Baj y Chopin. Son profesores del SUTEP a los que le han dicho, ¿sabes qué? Con este curso de inducción vayan temprano a las mesas, porque si la gente llega tarde, ustedes se van a hacer presidentes de mesa o segundo secretario o primer secretario y vamos a tener ahí el 30%. Si usted es presidente va a ser el 30% de la mesa. Si somos dos, tenemos el 60%. Y nosotros ocupamos la mesa, vamos a tener mesa. Y en donde no hay personero de Keiko, se va a hacer esto. Vamos a tirar todos los votos. Los de la primera vuelta que fueron de Porky, los que fueron de Forsay, los que fueron de Acuña, los que no fueron, los niños, los muertos, los ancianos, los repetidos. Y el acta mata al voto, es el sistema peruano. Eso ha pasado en la primera vuelta y en la segunda vuelta se ha perfeccionado. ¿Y por qué no pusieron personeros? Porque estaban pensando en que iban a ganar por cinco puntos, porque estos apoyos dicen. Porque bueno, estamos mal en Puno, pero tan mal no estamos. Sabemos que vamos a perder, pero no por tanto. Eso me lo ha dicho una persona cercanísima a Fuerza Popular, que es miembro y fundadora de Fuerza Popular. Me reservo el lomo. Allá, entonces, ¿qué ha pasado? Perdió el Perú. Entonces, ahora sale Keiko, en el momento que tiene que tener un equipo mínimo, no lo tiene. Yuriana Loza no es especialista en derecho electoral y en derecho civil. Y vaya a saber si puede sacar a Keiko de la cana la cuarta vez que la va a poner. O sea, Miki Torres no te saca, pero es una licencia municipal. Y el hermano, ¿quién será? La campaña mal hecha, los personeros mal hechos y todas, hasta sus shows. Porque lo que han hecho en esas manifestaciones inútiles son shows. Los rojos, cuando han querido tumbar a un presidente, te han agarrado a pedradas, a palazos. Han tirado lo que hayan tenido que tirar. Se han matado a dos personas que se llaman Inti y Brian. Se han zurrado en todo. Han querido tomar palacio de gobierno. Han querido tomar el Congreso a la mala. Y han logrado su objetivo político de tumbar a Merino. Los hechos consumados, las cosas se hacen, los partidos se ganan con goles. Si fue con la mano, si fue con trampa, eso lo diría a la historia. Yo gané, punto. Ya está. No entienden eso. Y la situación es tan alucinantemente absurda que, bueno, van a terminar apelando por unos cuantos votos y de repente les dan 5 mil más a favor de Keiko. Entonces va a perder por menos de 38 mil. Bueno, peor aún, por menos de 160 mesas. Y no pusieron personeros porque no se les ha dado la gana, por incompetentes, por incapaces. La desidia. Entonces el Perú está en manos de un partido comunista, leninista y maoísta. Que ahora tiene a toda la caberada que es una manga de zánganos y presupuestivos y ladrones compulsivos para hacer la bisagra entre el Perú y la dictadura. Chavista, comunista, cubana, castrista. ¿Y quién es el que mece la cuna? No es el lapicito. O sea, el profesor de lapicito, o sea, va a ser el amanuense de Serrón. Se les ha explicado una y mil veces. Y Keiko, ahí yo no lo voy a aterruquear. O sea, siempre es políticamente correcto. Bueno, ¿quién te ha ganado? En la vida, tú eres del tamaño de tus amigos, seguramente que sí. Pero se te mide más por el tamaño de tus enemigos. ¿Y quiénes son los que le han ganado al Perú y a la democracia y a Keiko que malhadadamente tocó ella para enfrentar a esto? Serrón. Hasta el día de hoy, Serrón da tanta vergüenza que ayer por la noche, ya por la tarde-noche, se filtraban fotos de un señor que aparentemente llegaba. Las fotos, Shown y Max, fotos. Las fotos de una aparente llegada de Serrón. Porque aparentemente Serrón, el que todo indica que es Serrón, parece Serrón, la paz de Serrón, la cazaque de Serrón, pero es Serrón con un gorrito que lo tapa, con, ¿cómo se llama?, con un tapabocas que le tapa hasta la boca, los ojos, la nariz y el mentón, y llega Serrón. Supuestamente Serrón. Y llega así. Entonces, el Perú se avispa y comienza, y esta es una reunión que duró más de tres horas. Desde las seis y media, siete, ha llegado Serrón. ¿A dónde al local que le presta un proveedor? Y a esas son, este, hojarasca, detalles. Pasan las horas y ahora vean esto. Pero supuestamente sale Serrón. Entonces, video, yo ni más gracias. Entonces, supuestamente sale Serrón, F-50-366. Sería bueno que Quique me diga de quién es ese carro F-50-366. Y miren la prensa del pata, que es el dueño del partido, secretario general, el que ha movido los personeros, el que presuntamente es el líder de los dinámicos del centro. Ahí está el chofer. Ese que está ahí, en teoría, es Serrón. Y se pone, en un gesto que hace una burla, pero envía un mensaje encriptado y subliminal de que él también se pone el gorrito del presidente. Y ahí está. Y se va. Y nos da declaración. Como si fuera un delincuente. Como si fuera un ampayado por Magal y por Meluchín o por Gigi Mitre. O sea, al mejor estilo John Kelvin. ¿No es cierto? Se va. Entonces la gente dice, ¡ah, se fue! Y bueno, todo el mundo se fue a jatear y se puso a ver combater por Willax, espero. Pero resulta que aparentemente, como dice Daniel Alcour, probablemente ese no era Serrón, sino que Serrón se había quedado dentro de la casa de Breña y sale corriendo. Va a estar, sale corriendo. Ese sí es... Corre, corre, como fue Regan. Y parece que se va a ver a dormir a un lupanar cerca y se mete un callejoncito. Cerca del pisito. Ya, ese es el partido que ha ganado. Ese es el partido. ¿De quién es la placa aquí? La placa del carro. Propietario, Lourdes Maribel Ramírez de la Puente. Mucho gusto, Lourdes todavía se llama. Ahí está, esa es la... ¿Quién será la señora? No sé, de repente es proveedora. En ese carro, ¿quién será? Ahí está. Y durante todo el día de ayer había una serie de ganapanes, hallayeros, pelafustanes. Hasta el ex canciller Mahurtua, que ha sido secretario de Belaón de Terry, el que recuperó la democracia de la dictadura de Velasco, ahora ha ido a hacer cola, tocado la puerta con Mahurtua, digo, Mahurtua, y el ex canciller Rodríguez Cuadro se fueron en la tarde, y tocaban la puerta como si fuera Halloween y no les abrían. O sea, como si fueran esos, los testigos de Jehová, los mormones, los visitadores médicos que tú no quieres en tu casa y ni siquiera le contestas y tocan la puerta. Esa señora que vende, no sé, esas medias rosadas con pompones que tocan la puerta. Esa señora que te toca la puerta y dice, señor, curso de crochet, curso de crochet. Y no le abren la puerta. O sea, es ese pata que sale en la puerta de tu casa y dice, fierro, catre, batería, botea, y tú ya, que se vaya. Y así se han presentado durante todo el día hasta Salaberry fue ayer. Esa es la manera como se está manejando presuntamente el nuevo gabinete. Ese es el partido que le ha ganado en mesa a Keiko. Ese es el nivel del oponente. ¿Por qué? Porque en el caos de la pandemia hubo ausentismo, no hubo presencia de los personeros, primera vuelta, pero además una OMP que simple y anamente se ha hecho la loca. Pero claro, en los recógnitos lugares de las alturas del Perú, la gente no iba a votar, han llegado, han copado con los miles y miles y miles de profesores del SUTEP que tiene, mesas y después ha venido el personero entrenado, mínimamente entrenado en aritmética en sumar. Y al margen de lo que puede haber hecho el ánfora, eso ha sido un acto burlesco, se han agarrado colegio por colegio mil, dos mil, tres mil mesas y bun, bun, bun. El acto mate el voto, lo demás es historia. Ese es lo que le espera al Perú, el comunismo chavista, venezolano, con el hambre, con la carestía y la absoluta pérdida de todas las libertades, no solamente la económica, entonces ahí no tienes derecho ni a morirte. Eso es lo que ha pasado en el Perú. Fina cortesía, vargallosa, todos los caviares que han alentado este copamiento a las instituciones por la caviarada, los medios de comunicación que el día de ayer ni han tocado el tema. Sagasti se ha paseado, ha dicho tontería y media, no ha hablado de la vacuna, del fracaso, del proceso vacunatorio, solamente vacunados hasta el día de ayer a mediodía, tres millones seiscientos mil peruanos con primera y segunda vacuna y de los cuales hay una cantidad que todavía no definen exactamente vacunadas con dos vacunas Sinopharm que no son útiles y los doctores de todo el Perú ayer duro y parejo han protestado para que les den su vacuna a Pfizer, ha salido un viceministro y ha dicho no, no es necesario y nadie ha tocado el tema con Sagasti, ni el ojalá que te mueras, ni esto, ni nada. Ese es el Perú. Vamos a ir a la pausa y regresamos porque el Perú es así y el Perú tiene que tener orden y progreso, el Perú debe tener todavía sueños y el sueño de la casa propia se puede hacer realidad gracias a Centenario. En la pausa ingresa a la www.terreno.p que hace 90 años Centenario vende terrenos y te entrega tu título o propiedad absolutamente saneada. Sin inicial, hasta 12 meses, sin intereses, sin evaluación creditiza y hasta con descuento por ser televidente de PBO y de Willax y Radio Escucha de PBO Radio 91.9 y la Radio Confé. Tu terreno en la www.terreno.p Arranca tu día con el magazín más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por PBO Radio 91.9 FM La Radio Confé. Los astros te serán propicios en PBO por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. ¡Oh! Pero para elegir tu lote. Facilote. Obvio. Porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616-9009. Centenario.